Ah, allá vamos. Sí, 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 sí. Ah, qué pasó acá, en español. Para que agarro esto. Eh, agarro esto. Dale. Gracias por seguirme. Hace dos horas. Lea. Lea. Sí. Lea. 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 Ahora. Qué hincha pelota que sos, eh. No lo muevo de esto acá. Le puedo configurar. Bueno, vamos a hablar. Hay que hacer. Hola, yo. Se escucha así, ¿no? Hugo, para. Para que no. Creo que... 2, 2, 2. Se escucha, sí. Se escucha, sí, se escucha, ¿no? Sí, se escucha, se escucha, se escucha. Me marca lo que dice que sí. Voy a tomar que sí. No te vas a ir, eh. No te... Aquí donde se muestra la animática. No, ya pasó. Ya terminamos Resin Evil. Terminamos Resin Evil 8. ¿Se escucha perfecto? Sí, ¿no? ¿Se escucha perfecto? Sí, ¿no? Sí. 2, 2, 2. Vamos a jugar al luto. Luto. Che, hay unas cadenas acá. Para. Vamos a configurar primero esto que no lo vi. Videos. Completa, alto. Sí, sábado. Sí. Equilibrado. Sí. Aplicar ajuste. A la miércoles. Pará. Equilibrado, dice. Vamos a poner equilibrado. Pará. Gráfico alto. Patrulla completa. Sí, 1440p. A ver si se la... Dice la banca. Aplicar ajuste. Aplicar ajuste. Aplicar ajuste. Ahí está. Aplicar ajuste. Sí. Audio. Eh... Buenísimo. Quedó en 8. Me leyó el pensamiento. Soy un peguino que... Invierno. Ay, pará. Necesito acordar. Me voy a poner los guantes de lana. La semana que viene, sí. Continuamos el de... De los presos. Si me estás escuchando, la semana que viene continuamos de los presos. Creo que nos quedan dos horas, ¿no? O una hora y media, me parece. Vamos a iniciar la demo. Vamos a borrar... Esta noche vamos a borrar dos demos de terror. Vamos con el... Luto. Y después con otro que no me acuerdo. Que está... Está por ahí. Lo descargué hace ratito. Dale. Sí. Un gorro de lana. No, un gorro de lana. Sí, también puede ser. Pero lo que pasa es que me da calor. Porque, viste, cuando yo pongo el gorro de lana, se me calienta mucho el casco. Se me mete mucho el casco y me hace calor. Siento como acá un calor, como un tufo. No. No. Por eso no uso gorro de lana. Si no, me gustaría usar gorro de lana. Si no, viste, cuando voy afuera. Cuando salgo afuera, sí. Ah, sí. ¿Viste? Sí. Vamos a darle pantalla completa. Ah, pará que no puse esto. Me pidieron la concha de la logra. Ahí está. Ahí está, ahora sí. ¿Sale? Sí. Buenísimo. Vamos a darle. Ah, pará que no me fijé. ¿Cuánto está? Catorce, listo. Espero que sea... Una escadina ahí, boludo. Ojo. Esa alfombra. Está linda, eh. Lástima el amarillo. No me gusta ese color amarillo. Si fuera un púrpura o si fuera un rojo vino, ahí será buenísimo. Esas rayas, mirá. Está buenísimo. Lástima el amarillo que no me gusta, pero bueno. Ahí está en Steam, ¿no? Si vamos a capturar pantalla. Ahí está. Por lo que veo, es de día. Ahí está. El reloj se trabó, la aguja. Ahora, vamos a agarrar esto. ¿Con qué agarro? Bueno. Dibujo de una puerta con barrotes rotos, ok. Recoger, sí. Yo la recogí. Inventario de ahí. Ok. Bueno. Está borroso eso. Ahora voy para acá. Muy bien. Si desinfoque. Muy bien si desinfoque. Yo me voy. ¿Puedo ir? Ay, ¿no me deja irme, boludo? ¿Cómo está? ¿Te encuentras mejor? Pasó un tiempo desde... ya sabes. Sí, voy a darte espacio, pero por supuesto, si necesita, solo avísame, ¿vale? Iré a por ti, así que por favor, no desaparezca. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que irá por mí? Dice, por favor, no desaparezca. Es una tóxica, la loca. Uy, la concha de la hora. Dice, help. Eres, papá. ¡Vale! No hay una mierda, boludo. Hay unos paraguas. Hay velas. No, no puedo agarrar nada. ¿Por qué hay una cadena, boludo? Mirá. Esto es de barco, ¿o no? Estas cadenas son de barco, boludo. ¿Qué es esta, boludo? Navegar, pero no me deja. Ah, vamos a colocar el dibujo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto qué es como coso, boludo? Un portal. Ah, mirá el coso. ¿Cómo se llama? Ay, de los cosos. De los critters. ¿Este? ¿Cómo se llamaba? ¿La tijera? Ah, está Chucky, boludo. Está Chucky, de la locada. Estos son los creepers, boludo. Que las mojaban y se transformaban. ¿No era así? Una tabla. La historia sin fin. El perro. Ah, E.T. E.T. La historia sin fin. Esto no sé quiénes son. Ah, puede ser coso de Peter Pan. La película. Me parece. No sé. Esto no sé. Esto vampiro. Tiburón. El exorcismo. Este, el chabón este. Ay, ¿cómo se llamaba? El que estaba loco. ¿Piraño? No. ¿Esta va que ir, boludo? No te quedes mirándole del que. ¿Tengo que ir para ahí o no? Ah, tengo un linterno buenísimo, perfecto, recoger, F linterna. Ah, pero es alto, boludo. ¿Tendrá que ver algo con Kossu, con el puerto? Ah, este es nuevo. Hay un chesperido, boludo, ahí. Está como abandonado todo. Es como si estuviera inundado, viste que te deja como el verdín, pero le falta el coso. Ok. Cinta de videos. Esto es para Kossu, boludo. Este es para... ...de contracturante. Para la... ...por acá a la espalda, ¿no? Pará, quiero ver algo. Verá, todo. Borra el cinta de nuevo. Hay un ojo, boludo. Hay un ojo ahí. Cuanto terror le hice Cuanto terror Bueno, pero pará Ahora aparece, mirá ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Vos sabés de esto o no? ¿Dónde está el moderador? Buscame la solución Que ya me trabé Se ríe ¿Y por qué está el moderador? Sí Buscame la solución Que me trabé No sé por dónde ir Uy Ah, hasta se recopiaron Al coso Al de Zonen Hill, boludo Tiene que haber puesto coso Peba Pym No, con las calcinas Ya no están aquí Buenísimo Estoy solo ¿Qué tiro? Sentí como Ah, no Es el coso, esto Voy a saltar algo, boludo Aquí no hay escapatoria Busca ayuda en otra parte No, no te voy a leer eso Me va a saltar algo Ah, mirá Eso es el dibujo que dibujó el pibito No podré dormir por tanta tierra Y yo estoy jugando, boludo Yo estoy jugando Para cortar con tanta calentura Pero bueno Estoy perdido Ayúdese ¿Cómo te ayudo, boludo? ¿Cómo te ayudo, boludo? ¿Cómo te ayudo, boludo? No, porque me espirió el coso El susto Otra vez Tengo una ni tapada, pibe Por la humedad No vuelo nada Ay, mirá Está la novia Ah, no Pensé que era la novia La, ¿cómo se llamaba? La La Dimitresco Por acá pasó, ¿no? De acá salió Ahora voy a parar ¿Viste qué pasó por ahí? Ay, no hay un pedo Voy por allá, boludo Tengo la piel de polio No voy por allá, entonces No voy a ir por ahí Ahí va, Rote No me deje, shock No me deje, estás ahí, shock Si no Este se va Ay, mirá A ver, quiero, quiero A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Me tapó Ten cuidado con este lugar Es fácil Es fácil de entrar Ah, no, mira Pasó como otra dimensión Voy por acá Bueno, no puedo Ah, está Sí, sí, sí Lo estoy viendo Como este se va ¿Y pero qué tengo que hacer ahora, boludo? Ah, está al interno Qué pelotudo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué chico aquí? ¿Sí? ¿Te seguís acá? Sí, porque te veo de acá El panel No, ya me trabé, boludo Ah, vale Es río ¿Y qué tengo que hacer, boludo? No puedo Ah, ya me trabé una demo, boludo Ah, vale Oh, ya perdí ¿Y qué tengo que hacer? No me deja entrar Ah, espera Tengo que cerrar la puerta Entro de vuelta ¿Qué sé yo? Oh, la concha de la logra Está entallado Se retrabó Sí, pero me retrabé, boludo ¿Qué creen que haga? Qué juego de mierda, boludo Para No, esto es un plusle, boludo Volve un brazo acá A ver Y está No, boludo Esto es un plusle, para La concha de la logra Acá Acá Acá, 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 acá Pero la puta madre No había visto Cerrame la puerta Cerrame la puerta Cerrame la puerta Ah, mirá, mirá, mirá Están espiando, boludo Se me experimento Pará 522, voy a anotar Y sí, porque tengo que anotar Este no Dame un 5B Después de eso No tengo la trincheta Tengo el bisturí Porque se me acabó el coso Ya no No saca más la trincheta 522 Acordate Es que no me di cuenta Por el miedo Que me da este juego Dale No, lo dije solo, chabón Falta ¿Podemos leer algo ahora? Esto es lo que recuerdo Hace mucho tiempo Que no dibujaba nada propio Solo dibujaba una y otra vez La película que le gustan Sigo sin entender Por qué sigue dibujando así No se corresponde a su edad No se corresponde a su edad De alguna manera parece estar atascado En el inlegible pasado Parece feliz Pero ¿Por qué? Le han abandonado Y que nadie le presta atención Después de todo por lo que ha pasado Debería estar llorando Eso es lo que recuerdo Lo están como espiando Es un experimento para mí Es un experimento Ha pasado tanto miedo Que necesito Que se caiga No ¿Y qué tengo que hacer ahora? Dibujo no encuentro acá Oh, la concha de la lora Renato ¿Qué haces Renato? ¿Todo bien Renato? Mi buen brujoneta ¿Todo bien Renato? Hola Renato ¿Todo bien? Te saludo Yo te saludo Acá estamos dando una demo De terror Pero ya me trabé Tengo que ¿Será que tengo que llamar? Voy a llamar Espera Me habló una chica Me habló Me dice que No me preocupe Que pronto voy a buscarte Pero no sé si es bueno o malo 522 A ver ¿Será que tengo que marcar esto? No, ese para una caja fuerte No, ese es el Fatal Frame ¿Y qué hago con la 522, boludo? Que me dio Inventario Ah, para, 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 para Tengo que volver Trata de coso que Como es una demo Está por salir Trata de No sé Que nos despertamos en una casa Y tiene como recuerdos Y ahora Me llamó una Una piba Supuestamente Supuestamente la novia Dice que Necesitas Necesitas un Un tiempo Bueno, piénsatelo Pero después recuerda que Que te voy a ir a buscar algo así Dibujo de regalo azul Ah, esto es un dibujo Que tengo que agarrar Agarrar Y encontramos como Habitaciones, viste Que tienen Un compartimento secreto O otra habitación Como que si Lo estuvieran vigilando Pero de niños Y hay unas cadenas, mirá Estas cadenas son de coso Del puerto Una cinta No tengo El VHS No, no, no Esto es como más Es como más narrativo Como terror psicológico Debe ser A ver por acá Tengo que ir Me marcó ¿Viste el dibujo había? Pero Recién viste Antes Apareció alguien Viste Tapado con una sábana Pero pensé que se iba a descubrir Iba a ser un bicho Pero no Ve que me marca acá Boludo Pero no sé a dónde Ahora Cierran las puertas Boludo A ver Mirá las puertas Claro, así es Y ahí viste Muchas cintas VHS Como un experimento hicieron Con el chiquito Hay un pibito Porque eso es un cuarto De un pibito ¿Y dónde querés que ponga esto? O sea que lo tengo Ah, pará Que lo tengo que poner En el coso Me parece No sé Lo tengo que poner Vamos a ponerlo en el coso En el Ahí están los dibujos Me parece que va ahí Pero no sé por qué Me aparece No sé por qué Me aparece Sabés qué El 522 ¿Ves acá que hay cosas? Acá hay Como que lo están Vigilando Creo que le voy a poner Esto ya fue Ok Me falta uno Hay un regalo Dice Hay escaleras Me falta un dibujo Luego ya me trabé ¿Ves? No sé Para qué sirve ese número 522 Ahí ya fuimos Sí Me voy arriba A ver Tiene que haber algo Arriba Te dan Te dan permiso Por bajar esto Sí, sí La sangrienta Sí Sí, me dan permiso Así Eres chiquito todavía En julio Cumplo 18 Cómo pasa el tiempo ¿No? Pasa el tiempo Qué bueno Pues todo bien Todo tranquilo Tiene que estar por acá No entiendo No entiendo Boludo Ah, de Mundi Lo que vi en Instagram Dijo que muy pronto Va a volver Dice Pero no sé Qué onda Porque viste Que lo último Que sabía de ella Que estaba ahorrando No sé si es para Arreglar la placa base Porque la verdad Que tenía problemas De De la placa De ¿Cómo se llama? De la placa base Que a transmitir Se le cortaba Cada rato A ir en embole No sé si ahora Habrá 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 actualizado Habrá ahorrado plata No sé Me esperamos que sí Porque se la re extraña Y más como es ella Viste Que es bien Es chistosa Más de noche Yo cuando terminaba De hacer directo Me pasaba A su directo O viste Si tenía cosas Le hacía un array Pero Se extraña Después en el directo mío Tomar el té Y Ver el directo de ella Acompañarla un rato De fondo Se extraña mucho Eso ¿Cuál es su Instagram? Ah, pará Ahora te lo dejo ¿No está ahí? Pará Bancame Ahí te lo paso Ah, pará Que cerra el navegador Ahí te lo paso Y te lo dejo En el chat Sí Igual esto Perfil público ¿No? Sí Pará Re, re, re No está Ahí te dejo Mirá Ahí te lo dejé Porque de ahí me enteró yo Si prende o no prende O qué pasó No, ya me trabé La concha de la hora Me falta un dibujo ¿Por qué no le consigo ese dibujo? No sé que puedo abrir esto A ver, pará No Dale Dale No pasa nada Vi que hace muchos cosplays ella Y es la Creo que se teñió el cabello otra vez ¿No? Sí Se teñió el cabello a través de colores Después Después cuando puedo Me tengo que volver a suscribir Como hice Hace dos meses que no No prende No sé No, la concha de la hora Me falta un dibujo ¿Yo que estás ahí? Fijate Fijate en la Google Dónde consigo el dibujo que me falta Ya caé Me trabo en una demo La concha de la hora ¿Cómo era la silla? ¿Dónde está la silla? Había una silla que decía Help Help, ayuda, ayuda ¿Será que había algo colgado en la pared? Pero no sé por dónde entré Cerrado No siempre va a ahorrar Hay cintas Por todos lados Ah, vale Ah, ¿de coso? No ¿Viste que hoy se cortaba? ¿Sabés qué es? Para mí es porque Ella lo Cuando apaga la PC Apaga la La zapatilla ¿Para mí qué es eso? De tanto, viste Apagar y prender Apagar y prender Es como que Le tocó ¿Cómo se llama? Le tocó un poco La Esto El La fuente Por este que yo le dejé un comentario Le dije Apagala Desenchufala Y la apagase De atrás de la fuente Y la apagase El interruptor Que he prendido Y encendido Por un minuto Por un minuto Y luego conectá De vuelta El cable Y volví A encender La fuente A ver qué pasa Porque a veces Queda como Con la energía Mal, no sé Para mí que la fuente Está fallando O está empezando A fallar Es rarísimo eso No sé por dónde Viene la No me marcas No No, no puedo volverlo Al coso Boludo No me marca ¿Dónde estaba La silla? Oh, la concha de valora Claro, viste que la fuente De atrás tiene un botón De encendido y apagado Atrás de la fuente Toda la fuente lo tiene Ah, ya El botón de la fuente De claro Ella siempre lo deja No, no, no Lo que yo Lo que me dijo ella Ella apaga El botón de la zapatilla No de la fuente Apaga el botón De la zapatilla Y para mí ¿Qué es eso? Tanto apagar Apagar y prender Apagar y prender Pudo haber sido algo O si no Están dando mala zapatilla Para mí ¿Qué es eso? No le veo otra Esperemos que sea eso Si no, acoso Lo que pasa Es que el paciente Está lejos Habría que agarrarla Y desarmarla Desarmarla O fijar O hacer prueba Pero, viste No se puede Hay un ojo Claro El botón de la zapatilla Ella tiene una zapatilla Donde enchufa todo Ella lo que dijo Es que Cuando no usa La computadora Aprieta el botón De la zapatilla Para mí ¿Qué es eso? Que anda mala zapatilla Oh, ya me trabé No sé Ah, no, para No se abrió ahí Ojo No, sí se abrió Me dio un número Dice 512 522 dice Pero no sé Dónde mierda Hay que ir Voy al cuarto de vuelta Algo se me pasó Para, para, para Ok Sí 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 Pensé que ella Con su zapatilla Apagaba el botón No, no, no No, no El coso Es un ¿Cómo se llama? Le decimos zapatilla Que es el coso Que tiene un coso largo Que tiene varios enchufes Ahí, me parece Y ahí tiene un botón Vos tenés zapatilla Vos la enchufás Al, al Al enchufe Bueno, ella es así Enchufe la zapatilla Y la zapatilla sale Es que es un buen extensor No Que juego de mierda Boludo Hacen por que no lo compre Ah, para Hay otro número Tengo que marcar Para, 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 para ¿Será ese? Tenemos que 522 Y 0 7 4 A ver ¿Será todo ese número? Ah, tengo que acomodar Pará Y será que Si hago esto Pará Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Igual me sigue Faltando una Boluda Una vela marca Y acá No puedo agarrar Ah, para, para, para Acá me hice algo Esto es arriba Me parece ¿Qué hice? Esta casa no es normal Porque huele Huele a metal Cadenas Me marca algo ahí Arriba es ¿Quién llama? Caminando Entre extraño Creo Quiero Quiero Devolverlo Que se esconde Más allá de la luz Ah, pará Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Ah, tengo que Dejarme los Títulos ¿Qué se esconde Más allá de la luz? ¿Qué se esconde Más allá de la luz? ¿Qué hice Izquierda o derecha? ¿Qué hice Izquierda o derecha? ¿Qué opción Correcta será? ¿Qué hice acá? Caminando Entre extraño Este no es Entonces, para ¿Qué se esconde? No, no, no ¿Qué se esconde Más allá de la luz? Quiero Devolverlo Me parece que Este Este Para que agarro todo Este Va acá ¿Y qué dice ¿Y qué dice acá? Dice Para Quiero devolverlo Caminando Entre extraños Extraños Creo ¿Qué se esconde Más allá de la luz? ¿Qué se esconde Más allá de la luz? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué opción ¿Qué opción será La correcta? ¿Será Este de arriba Acá? Boludo A ver No me sigue faltando uno ¿Eh? ¿Para qué voy a marcar? De acá no hay nada Marcó alguna vela Allá No sé Voy a marcar ¿Cómo era? 0-4 0-7-4 0-7-4 0-5 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 Veo, veo ¿Estás lista? ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosita? Veo, veo ¿Qué ves? 0-2 Se voy a repetir Acá decimos triple Porque Porque lo general Venían con Tres en claro Triple Acá nos decimos Le hicimos zapatillas Nosotros acá Cuando viene Seis O cuatro Acá teníamos triple Pero ese es Medio peligroso Porque es Es como viste Que tiene para conectar Y salen de ahí Puedes enchufar la tres Y eso es muy peligroso Eso Dijo veo veo No sé que voy a subir Voy a subir Porque vi algo Y te se fue ya Acá Dice Steam Boludo Ah, tiene cosa de Steam Yo no veo nada acá ¿Será acá? La cinta No Uy, se abrió A la concha Hijo de puta Y este pibe se fue ya ¿No te digo? Leer Tu sueño está cayendo Tu sueño está fracasando Tú La concha Voy para atrás Seguimos a seguir algo Porque esta me la sé yo Esta me la sé Es del Madison Ah, no Pensé que voy a seguir algo Boludo Esta es la cinta Ya ven que Se va Tengo una cinta Recoger La cinta Metemos ya Sí Mira, ¿dónde estamos? Tengo que decir acá ¿Se puede bajar? ¿Ahora concha, boludo? ¿Qué odio? ¿Cuándo es eso? Tiene que haber un dibujo acá, boludo No hay ningún dibujo ahí, boludo Estoy diciendo que me bañe A ver ¿Dónde voy a meter la cinta, boludo? Creo que era por acá No, por acá no es ¿Puedo abrir esto acá? Ah, ya ¿Puedo abrir esto acá? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Una cajita A ver A ver Alfombra En la alfombra hay algo Sí Una cajita Sí No tiene chota, boludo No tiene chota, boludo No tiene chota se Ok, no tiene chota Ah, ahí está, ahí está, tengo, 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 tengo. ¿Y cómo para usarla? Ah, no, ¿dónde está la cosa esa? Me marcó una cajita. Creo que es arriba, me parece, a ver. Agarramos, eh. Eso no abre, ¿dónde está la tipa? No, eso abre algo. Una caja abre. No sé, 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 sé. Ok, 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 ya tengo, ya tengo, ya tengo. Estoy mareado, boludo. Es como que se repite. Acá no había nada. Sí, sí, sí. Si, sí. Sip. Esa. Yo... Cambio, boludo, mira, está buena. Cambio, 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 cambio. Mira hacia arriba, no hay nada, sí, no hay nada. Es como es compro, boludo, de un edificio viejo. A ver. Allá. Ah, pará. ¿Y cuál es, boludo? A ver, vamos a hacer 522. No, pero son 3. Son 4, boludo. Y si hago 7, 4, a ver, 7. 4. 5. 2. No. 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 A ver, tengo un atajo buenísimo. A ver si me marca, boludo. Sí. Ah, me marca ahí, espera. Dos... Cinco. Creo que la marca ahí, a ver, para entrar de vuelta. No sé, eh. Uno. Siete. Dos. Cinco. Ahí está. Creo que es este, ¿verdad? Sí. Me parece que es este. A ver, vamos a fijarnos. El 17 era, no sé. El 17 era, no sé. El 17 era. No sé. 25. Perfecto. Llave de emblema que es cuadrado. Vamos a recoger. Acá está el dibujo. Le faltaba. Dibujo de pasillo iluminado por velas. Ah, no. Escuché algo. Hija de puta. Se me va para arriba. Ah, porque va a aparecer por arriba el hijo de puta. El guacho de guacha. Sí. Y esto queda por acá, me parece. Acá. Bueno. ¿Tan doloroso fue? ¿Qué dice acá? No debería saber higo allí. Perdón, 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 perdón. ¿Y ahora me tengo que ir? ¿Dónde? ¿Dónde es que no lo veo? Voy a echar ruido pero no lo veo Allá, allá, allá Yo no voy por allá, eh Voy por acá No puedo pasar ahora Voy por acá Está la piada ¿Dónde, boludo? Por acá Es un laberinto esto Es un laberinto Vaya, acá ¿Pero dónde pasó por acá, pibe? ¿Está por acá? Ah, desapareció, desapareció, desapareció What the fuck? Ah, no, allá está Vamos a recorrer para allá Un regalo, boludo Un regalo, boludo Un regalo en azul, a ver No puedo abrir esto, no, no? No puedo abrirlo Ah, pero no tiene más luz, por lo menos Al PAC Y, digo ya, como vuelvo ¿Por acá? No. Callejón sin salida. Qué raro, boludo. Me apagó. Igual cheque. Qué raro. Me apagó en los pies, boludo. Esa? Oh, jodeme. Batalla completa gráfica. No me deja. No me deja. Tengo una habitación. Tengo una habitación del pibe. Listo. Ah, pará. Decía algo. Dice... izquierda y derecha. ¿Cuál será la opción correcta? Que se esconde más allá de la luz. Están al revés entonces. Llevo esto y esto. Pongo esto por acá. Acá. Y acá. Lo tengo. ¿Y ahora? Sí. Está caminando entre extraños. Creo que... Creo que quiero devolverlo. Es un paquete. Sí. Sí. Está bien todo esto. Sí. ¿Y qué tengo que hacer acá? No entiendo. No sé que tengo que poner el paquete por acá. No sé. No sé. Es un paquete por acá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, ahí ya venimos. Arriba está en la cinta, eh. Acá arriba no es, porque está en la cinta acá. No. Todo video, boludo, la VHS. Sí. Un poquito que hacer, a ver. Ya agarré todo. Sí, eso sí. 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 Sí, ya la abrimos con la combinación. Sí. 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 ¿Y qué hago con el regalo? Entiendo, tengo que ponerlo en el lugar, pero no sé a dónde. Voy a ir a la puta madre. ¿Sabe lo tengo que tirar? No creo. A ver. No creo. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me marca nada. Marca escalera, dice. Feliz. ¿O será que tengo que volver a bajar? No sé qué hacer, boludo. No sé por dónde es, por acá. No está subiendo. Creo que viene el tajo por acá. O sí. A ver. Aquí no había nada. A ver, vamos al pasillo. Bajo de vuelta. A ver. O sea que tengo que poner regalos por ahí. No sé por dónde salir. No sé qué hacer ahora. Tengo regalos, pero no sé qué hacer. No sé por qué. 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 No. 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 Acá no hay nada acá abajo. Bueno, lo pongo acá y se abre algo. Me pide no saltar. Ok. No. Dale, boludo. No puede ser. No hay nada acá, boludo. Tengo que agarrar el paquete. Tenemos el paquete. Tenemos el paquete. ¿Y qué hacemos con el paquete? ¿Qué hacemos con el paquete, pibe? No sé qué hacer. Me parece tachado el regalo. Se lo tengo que poner por acá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ojo. Una llave. ¿Y cómo me agarro? Dale, metí la mano. Me deja una llave. No sabés que puedo hacer esto, pero... No. No. No me deja agarrar eso, boludo. Mira. No me deja. ¿Qué eras son? Un Ares 15, boludo. A este juego de mierda. La escalera dice ya. Subí la escalera. No hay nada. 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 Acá de vuelta. ¿Cómo era para ir a la habitación? ¿Dónde está? No me acuerdo por dónde ir. Creo que de acá era. No, pero ahí te lleva arriba Ya me trabé No se van a dejar el paquete ¿Qué haces? ¿Cómo van a enseñar todo bien, señor? Acá me trabé en la demo de terror Tengo este paquete Que no sé para qué mierda este paquete Este paquete tengo No sé dónde ponerlo No sé dónde poner el paquete este Voy a intentarlo un ratito más y ya está Cambio de demo Empezamos re bien, boludo Ya me trabé Andá looteándose No se puede, no se puede, no se puede Ya me fijé todo Fui a las pistas del ¿Cómo se llama? Ahí no hay nada Fui a las pistas del televisor que es VHS Ya abrí la caja Ya fui abajo Que había unas velas Se prendieron y me las pagaron Y agarré el paquete este Este paquete azul que tengo Y no sé dónde poner el paquete Qué miércoles, boludo ¿Será que tengo que poner el paquete allá? No está la silla Pero no encuentro por dónde ir Para él No está la vieja Decía Auxilio La radio se prende Y decía Auxilio, auxilio Yo hace Yo hace mucho que no juego De estos demos de terror Me hace acordar a Visage Sí, tiene una onda a Visage No, yo a Visage lo tengo Lo compré en oferta Pero no lo jugué No lo jugué porque caza Me da miedo Soy muy cagón Para, me va a seguir por acá Que tiran el ¿Cómo se llama? Para Ah, no, no, por acá Tiran el coso Sí, sí, acá, acá Ahí está, perfume, tira A ver, tendré que poner acá El regalo acá, a ver No, me gano Y allá es coso De ahí fui A buscar el paquete A ver, vamos de vuelta Capaz que antes de entrar Hay algo por acá A ver Pero he dudado mucho No sé Ah, pará La puerta A ver ¿Será abierto una? Vamos a agarrar el paquete ahora Me deja entrar ahí No Ojo Por acá Por acá, por acá Por acá No, por acá no hay No, es lo mismo, boludo No, ya fue Voy a cambiar Me retrabé, boludo Aparece la verdad Cuando mi laburo Y con las paredes Cayenlos a pedazos Sí Ya Es como que no tiene fondo Y hay cadenas Eso de barco Eso de puerto Eso cadena de puerto No, ya me trabé Qué garcha, boludo Esto Me gano No sé dónde poner el paquete Vamos a ver Voy a ver de vuelta el coso La tele A ver si me hice Hice todo Yo hice todo eso Pero sí, la llave la agarré Sí Sí Los números son de la clave De la cajita Sí, eso ya lo agarramos Sí Fuimos ahí Sí Ahí no ¿Y cómo llego ahí, boludo? Sí, ya estuve abajo El paquete lo agarré Sí Y otra vez marca eso, boludo No entiendo Yo conectaba mi Playstation 2 En una tele de casa Que tiene Uy, bueno Yo tengo la cosa Ya De grande De grande Empecé a coleccionar consolas Y juegos retro Juego retro Tengo la Play 1 La Fat Que la compré Esa Con lentes original No está chipeada Después compré La PS2 La Slim Esa sí La compré Pero tampoco No está chipeada Compré la Fat Que esa sí está chipeada Pero se me cagó Nunca más Prende Pero no arranca Y después tengo La Playstation 3 La compré En esa época Que salía 5.000 pesos 5.000 pesos Ahora está como 50 o 60 lucas Porque es vintage De colección Aproveché justo, boludo Y los lotes Los famosos lotes De juegos Que vendían Viste por lotes Ya, fue A ver Que voy a abandonar Voy a cambiar Voy a cambiar De juego Porque se me está aburriendo Ya ¿Tengo que poner paquete Por acá? Hija de puta Que no Que juego Que hijo Hijo de su madre Boludo No me trabe Imagínate El original Peor va a ser Yo tuve Family Y la NES Ah Y después Tuve la PS2 Las 360 No me la pude comprar Y por último Y por último La PS4 Si, esa es la PS4 La FAT Yo tengo Que me regaló Esa por suerte Me la regaló Mi primo Me resalvó Me resalvó Que puedo jugar Al The Last of Us La Paz La parte 2 Estaba buenísimo Bueno, yo tuve Cuando era niño Tuve Primero tuve La Family Que la ¿Cómo se llama? La Clone Y después tuve el Sega Y después del Sega Ya no Ya ahí tuve recién PC Y salía muy caro La Play 2 La Play 1 Salía muy caro Y yo preferí ¿Cómo se llama? La Compu La 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 211 MMX De 166 MbG Bueno, con eso emulaba Emulaba Los juegos Yo no me acuerdo Creo que era con esa, ¿no? Con el Oceanas.gov AMD Con el AMD K6-2 De 500 MbG Y después nunca tuve Consola de grande Empecé a coleccionar La portátil La GameShare También esa sí Esa la compré también Y hasta ahí nomás No, después nunca más No Todo PC después Ya fue Me mando por acá Me mando allá Arriba Pide ¿Sabe que lo tenemos que abrir? Jodeme Jodeme Ay, jodeme que lo tenía que abrir No, pero no, me parece abrir Yo el que más usé de consola Fue mi PC2 Ah, buenísimo Tenía dos cajas de zapatos Bueno, yo tenía también lo mismo Pero de coso Ay, de 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 Sega Y de Family también Ay, y los de Family Eh ¿Sabés qué pasó de Family? Los coso Los 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 cambié Había en una En esas tiendas Viste Medias raras Que vos Cambiabas tu juego Dos de Family o tres de Family Por uno de Sega Creo que era, sí Cómo me arrepiento, boludo Me quedé con un solo cartucho De Family El Street Fighter 2 Con ese, boludo Qué mal Y el cartucho de Sega tenía un montón Pero se lo Se lo regalé, viste A mi primito Para que juegue Y me quedaron solamente Los Mi preferido Con las cajitas Pero tenía una Una banda, boludo De coso Vamos a cambiar Ya fue Quiero son Quiero jugar la otra demo Lo dejamos acá Lo intenté Lo intenté, boludo Lo intenté Qué mierda Con el paquete, boludo Cuando Cambiando de tren No creo Quiero devolverlo Pero ¿A dónde, boludo? Hay escaleras Ya bajé No sé Sí Sí Sí, la libertad No, no voy a cambiar No voy a cambiar Escalera Escalera, dice Pará Caminando Entre extraño Creo Creo Quiero devolverlo Pero ya bajé yo ahí Y no hay nada Muerte Elección No voy a cambiar Voy a jugar la otra demo La mierda Y la principal Ya me pegué Hasta un volle Me pegué No puede ser Vamos con la otra Un cambio de categoría ¿Cómo se llama? Oye, me está pegando Alta en volle Iba a estar dos años Ahí Chau, que no soy ¿Verdad? ¿Verdad? Buenísimo Sí Sí Pero escribilo bien Sí, sí Le tengo que buscar acá Ah, para acá, puedo ver acá. No tengo que cambiar categoría. ¿Me lo toma acá? No sé si existe el juego acá. No, no existe. El juego me marcó como gris. No pasa nada. Vamos a darle a este. Para cambiar el suyo. Ya me aburro. Creo que es una partida nueva. Si se va a ver. Bueno, a ver este. Capítulo 1. Mundo normal. Dijo que hay una forma de... Dice... Un loi. Un loi. No, un ollie. El juego es aún más trabajando y puliendo para ofrecerle la mejor experiencia posible. Por lo que estas versiones demo no representan su estudo final. Para evitar estropear el argumento, jugarás a través de diferentes eventos inconexos que comienzan no mucho después del principio de la historia. No te preocupes, ya que proporcionaremos algo de contexto a través de los cuadros de texto. Ok. Tu nombre es, no sé qué, una madre que ha sufrido recientemente la trágica pérdida de su hijo. En tu tormento más oscuro, una desconocida se ha acercado a ti ofreciéndote esperanza. Algo que quería es imposible, pero ella te exige que te enfrentes a tu pasado, a pesar de tu deseo de olvidar. Has vuelto al piso de tu familia, donde criaste a tu hijo, Gabriel, y donde vivías con tu padre. Aquí tendrás que encontrar un camino, un conducto hacia un nuevo reino, el mundo profano. A la mierda. Un mes después... Una vez. Una vez más, la casa. ¿Quiénes de la primavera lanzaron los obituarios de Gabriel? ¡¿Cómo se asustan?! ¿Dónde estaba? Me trabé, agarré paquete azul y no sabían de meterlo. Me recorrí como 20 veces la casa. Me fui la mierda, me vino a por esto. ¿Quién se ríe? Que cada uno de ellos estaba pensando en suerte. Y con la refía de Vicentino, ¿no? Che, pero todo, dejarnos acá afuera se va a estropear, eh. Un lástima. Consulta el último pensamiento. Tengo que quitarle esos habituarios mentirosos antes de ir a ninguna otra parte. ¿Qué? ¿Habituarios mentirosos? ¿A dónde? ¿A dónde, boludo? Está en Berlanda, dice. Usted es un ser humano, yo soy un ser humano. ¡Mira a mi chico! Tiene los primeros huesos esta semana. ¡Puede! Esa es ella, la madre de ese chico Gabriel. La madre que murió en el fuego. Ahora, ahora, la palabra del profeta nos enseñó a no condenar a los pecadores. Pero aún así, si fuera mi hijo, lo culpaba. La culpadezco. Que ya te llevo ahí. Espero que renuncie su camino para que puedan reunirse nuevamente en la Ciudad Eterna. Tengo que quitarle esos habituarios mentirosos antes de ir a ninguna otra parte. ¿Qué habituarios mentirosos? ¿De qué está hablando? ¿Por allá? Eh, cinco lobitos tienen la loba con cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco tenían, cinco cuidaban. Y todos los cinco, la leche le da agua. ¿Cómo se sienten que te mencionaran después de lo que hicieron? Ahora, tengo que sacar todos los que están acá. Acá, acá, acá. Acá, acá. El frío nos debió mantener juntos, no nos separar. Ya no puedo retrasarlo más. Tengo que ir al piso de mi padre. Ok. Está lindo como se ve, boludo, eh. Está hermoso como se ve. Me gusta ver la... como pega el sol. El... el edificio está hermoso. Se le pueden ver la reflexión de la acción de la acción de la acción de Gihanna. Es que se ve la acción de la acción de Gihanna. Me gusta ver la acción de Gihanna. La Secretaría informa que, acorde a la moción pública número 11, que la Fiscalía ha abierto una investigación en relación al paradero de la testigo de las últimas dos semanas. Antes de la visita al hospital, además hasta que se resuelve la audiencia, el atestigo Dorotea Linde no podrá salir de la ciudad durante un periodo mayor de 12 horas. La ley entiende la entrega del aviso de la Fiscalía a la dirección de residencia como entrega a la persona afectada. Acerca del participante Dorotea Linde, el registro del hospital figuraba originalmente como Jane Doyle. Posteriormente se ha determinado que se trata de Dorotea Linde. El informante de personas desaparecidas y la documentación correspondiente han sido eliminadas del archivo o fusionadas con los archivos de la paciente. El historial del hospital sobre el estado del paciente como documentación de ingresos, radiografía de cráneos, brazo y torso. Dosis de medicación para traumatismo craneal. Presión sanguínea. Resultados del análisis de sangre y hemograma. Derivación psiquiátrica. Psiquiatra. Ha sido anexionado. Sí, anexionado. Listo. Perfecto. Ahí tenemos. Uy, mirá esos acabazos, boludo. Eso es viejo. Los pisos, esos son viejísimos. Los pisos. No hay malarota, boludo. Está genial, boludo. Ah, ni en pedo su boludo, ¿no? Andá vos. Chico, ha cerrado. Andá vos. Eh, quedate ahí. Me voy por la escalera, chao. Eh, me voy por la escalera. Ah, en serio, dale. Dale, por... Tienes que pintar con cosas, con... con rodillo. Deja a cosas, boludo. Ya no voy ahí, boludo. Buenas noches. Qué feo, boludo. No puedo cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta. ¿Por qué me hiciste aquí? Solo aquí encontrarás lo que necesitas. Cuéntame. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Y luego, cómo, 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 cómo... Se fue la mierda la vieja. Me dio re miedo, boludo, esa vieja. El piso tiene que estar por aquí. Escondido, ¿no? Acá. Se había ido por el registro. ¿Dónde la escondería mi padre? Bueno. Bueno, pastilla en un muñequito. Espejo roto. Ay, bueno, que revinta yo, boludo. Las cortinas, boludo. Era un hombre extraño. Pero supongo que tenía su propia forma de ver en un muñequito. Pincel favorito de papá. Dice el pincel favorito de papá. Uno de esos hechos con el pelo de Gabriel no dejaba que nadie más lo tocara. Siempre decía que un pincel con alma era más importante que la pintura. a la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Toca disco. Vamos a poner musiquita. El árbol de jazz que es común que trabajó papá. De pequeño nunca me gustó, pero poco a poco fui cogiéndole el gusto al dulce. Y aprecio la melodía del saxofón. Me ayuda a dormir cuando tengo un mal día. Ese no era el álbum que me compré de pequeña. La portada y las letras dobles tienen algo que me atrajo. Lo gracioso es que nunca llegué a escucharlo entero. Por algún motivo las últimas canciones siguen dándome miedo al día de hoy. A la mierda. El año pasado ha pasado desde la gran tragedia de los últimos años. El fuego de la Hacienda de la Spring de Eternidad, que tomó la vida de 20 personas ocupando las posiciones en la organización, incluyendo el más importante, el Profesor. Todos los creyentes ponen flores y canciones luchas en sus ventas, pregando a que las víctimas puedan, no sé qué, encontrar la luz de esa luz. Estos muebles son viejísimos. Estas ya están buenísimas. El pasado martes del incendio, el recinto principal de Manantial, esto que leyó el Chabón, mientras el intento de rescatar continúa durante la noche, cada vez que se encuentran más muertos entre las ruinas. Es una gran tragedia lo que ha acontecido en nuestra ciudad, ya que su símbolo más notable fue devorado por un infierno que arrasó durante toda la noche. Por el momento no se sabe nada del origen del fuego. De momento no hay noticias de lo que ha ocurrido al profeta o si está vivo. Muchos seguidores de la congregación se están reuniendo cerca del recinto por ayudar en los intentos de rescate. Algunos de los sobrevivientes fueron trasladados al hospital cercano de San Lucas. Fogito. 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 Ahí estamos otra, boluda. Uy, se puso en pedo. ¿Se durmió? Ah, no, pensé que se había dormido, boluda. Como viste que se tambaleó y cerró los ojos. Uy, la estatulla esa, boluda. Es de Mortal Kombat, boludo, esa. Ahí puso una cerveza, una cerveza no, una gaseosa. Una Coca Córdoba. Coca Córdoba. Recorra aire, que es primavera, ¿no? Pancito, pan integral. Cocina cuatro cuartos, sí, cuatro hornallas. Un caldo que no manda. La olla vintage, boludo rojo con bordes negros y... y el fondo blanco. Siempre tenías la llave de repuesta en el taller, escondida... escondida por su casa. Te voy a buscar la llave del taller. Acá no veo nada, eh. ¿Dónde está la llave del taller? A ver. Mi única esperanza era completar el ritual. ¿Pero quién era vieja esta, boludo? Capítulo 2. En medio, ya no hay vuelta atrás. Tras encontrar el diario de tu padre, pudiste realizar un ritual arcano que abrió un camino en la ciudad eterna. Tu única opción es adentrarte en el mundo oscuro, retorcido y desconocido, para encontrar alguna pista sobre el paradero de Gabriel. Sí, vamos allá. Claro, salta aparte porque es la demo. Salta a mover el capito. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta música? ¿Dónde está la llave? ¿Por qué es la llave de la llave? ¿Papá? ¿El padre, boludo? A ver... ¡Uy no! Era pintor, boludo. Yo pensé que era... que hacía otra cosa. Ay, no. Ya me doy miedo. Una paleta. El artista es mi padre, no sabía. La boceta, carbonilla de esa, no sé. Bastidor. Vamos a volver a tocar disco. Vaya un té de araña. No sé qué tengo que hacer ahora. El pensamiento. Mi cabeza, esta es la música enferma. No puedo pensar mientras suena. ¿Y cómo crees que la saque? Acá no hay nada. Madre, que para allá me trabé. Acá no hay nada. ¿Dónde está la vitrina? ¿Dónde está la vitrina? Acá, ve. A ver. Acá. No, es peor que no veo. No podes salir. No me tocaron el coso, ¿no se llama? No, la ventana. Esperan un poco que la cancha agarra... ... no pagaría. Ahí está. La tele. ¡No! 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 ¡PLEASE! ¡Ahí! ¿Qué llama esta hora? Esto no pinta nada, bien. Ya voy, pará. Ya voy, pará. ¿Quién es? No hay nadie. Cerrá, cerrá, cerrá. Tranquila, tranquila, tranquila. No hay nadie. ¿Qué tengo que hacer ahora? No hay nadie, boludo. Está asustada. Tomate un whisky. Acá, acá, acá. Bueno, no. No hay nadie. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Quién llama hasta ahora? Esto no pinta nada bien, pero allá cerré. ¿Se abre el bucho? Me ve la mierda. Ahí está, mirá. ¿Hay hambre? ¡Perná! ¡Punga, tengo que seguir! ¡Soy solo! No, no! ¡No! 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 Eso es como 6-4, boludo. Mirá. Una puerta en la cadena. Así es muy raro. ¡No! 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 Ahora qué no voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a recargarlo. Dice, parece una especie de secuencia codificada, es raro que... es raro, pero podría ser importante. Pero, 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 porque hay que anotar. Hay que anotar ahora. Ajá, así. Sí. En el medio. Sí. En el medio. Sí. En el final. Sí. A ver, mi nota por acá. No, 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 no. No, acá es el medio. Me toqué, boludo. Ah, ahí está. No, no me equivoqué. No, me voy a descargar eléctrica, boludo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Y este? ¿Qué es este? ¿Todo bien Frank o hola Frank? No, hoy no hay DVD. DVD transmito los domingo y lunes. Los domingo se fue 8 horas. Pero últimamente estoy llegando a las 6 horas por ahí. No. ¿Qué pasa? Ahí había abierto, boludo. Acá, acá, acá. Lo corta, así podes demo Tengo que darme prisa Antes de que la madre es superior a no sé qué Vamos a sacrificar al Tiden Me parece Me voy a flayero ya No of the sacrifices I made for the people And just as my son, the prophet We must obey our teachings And renounce that which holds us back Let our pain be our emulation Let fire be where we find solace Let the cleansing begin I told you, he's waiting Mother superior The sacred sadist Who is that game? Who is that game? Who is that game? Who is that game? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? 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 Recuerdo esto cuando era pequeño. Al principio, papá intentaba escondernos que bebíamos. ¿Sabes? Esta pitape cuando estaba encerrado en su taller, creando otro cuadro profano. Para aquel entonces todavía era divertido. No estaba roto. Ni enfadado ni triste. Incluso a veces que se emborrachaba y yo me reía. Nos perseguía... Claro, nos perseguía a mamá y a mí para matarnos a los que ella. Pero mi padre no era... No sería tanto. No sería tanto. Ya que es algo que no comprendí hasta que me hice mayor. No se ríe tanto de verdad. Vita acá. Hay gente ya. Ya que apagó. ¿Cómo eso con la mujer? Es que no venía mierda. Que no venía mierda si nada me cae. ¿Ya puede correr? Ah, no tiene una disculpa. No, no, no. ¿Dónde se fue? Se colgó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta máquina no matará a nadie de nuevo. Ah, voló la mierda, está buenísimo. Ay, no, ya es tarde. Gracias, Projo. Está buenísimo. Este me gustó más test, más tipo de acción sigilo. Viste que salimos de la casa de la anterior que me trabé y no pude terminar la demo. Pero está bueno, esa por jugar. Aquí termina la demo de nuestra próxima experiencia de terror perturbadora de un... Un loi... Un noly, un noly. Tu historia como Dorotea se desvelará en la versión completa de un juego. Sí, obvio, ¿no? Si te ha gustado, ponerte tus juegos a... listo. Bastante bueno, ¿eh? Me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. El otro también me gustó, pero me trabé. Me trabé. Me gustó, me gustó, me gustó. Bastante bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, hasta acá llegamos, gente. Gracias por estar ahí un ratito, ¿sí? A saludar. Gracias a Joc por estar ahí. Renato, 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 si estás por ahí, Renato, gracias por estar ahí. Y Frank también, gracias por estar ahí un ratito en el chat, justo ahora en el final ya. Sí, todos los que estuvieron también, Kross también, Frank y todos los que estuvieron lurkeando, muchas gracias. Si están ahí, Robben, sí, Robben, Robben también, si estás por ahí, muchas gracias. Que también me pasó a saludar también, Robben. Muchas gracias si estás por ahí, gracias Renato, Joc, Robben, Frank y Kiman, además. Bueno, los que estuvieron lurkeando ya, muchas gracias por estar ahí. Gente, nos estamos viendo mañana, sí, mañana no sé qué vamos a darle, pero vamos a darle algo, pero no sé qué es. Gracias Renato por estar ahí. Gracias por el lurk, sí, Renato, te agradezco de corazón, sí. Te lo súper agradezco. Kross, ah, bien, Kross, Kross, Ansuad, estás lurkeando, sí. Me retiro, bueno, yo también me retiro, me retiro a dormir, también. Terminé las dos demos, estaba buenísima, gracias Kross, sí. Nos estamos viendo mañana, Kross. Así que, gente, cuídense, nos estamos viendo mañana, sí, mañana vamos a por él. Ah, The Witcher, The Witcher 3 mañana. Así que, bueno, gente, cuídense, nos estamos viendo mañana, sí. Gracias a todos por estar ahí, sí, un ratito dejando el lurk y pasar a saludar, sí. Así, te agradezco a todo de corazón, sí, muchas gracias. Gracias, señor, dale. Hasta mañana mañana, chau. Adiós, chau, chau. Sí, tengo cuantidad, no porque tengo frío. Adiós, chau. Está�, chau. Adiós.